¿Qué opinión tiene del PRD y los Gallardo si lo considera una amenaza para San Luis? No considero que sea nadie una amenaza ni un peligro, ni para San Luis ni para México. No puedo yo aplicar eso. Lo único que les puedo decir es que Morena es algo nuevo, limpio y que vamos a cuidar que no se eche a perder, que no haya corrupción. Vamos a cuidar de que sea Morena un instrumento de lucha al servicio de la sociedad, al servicio del pueblo. Por eso también nos reservamos el derecho de admisión. Hay que hacer trabajo. Sí, pero se abanderan de que usted le levantó la mano y que siguen con usted, que usted sigue con ella. No es así. Usted escuchó lo que yo dije aquí ahora. Pues así es. Hacer alianza con ningún partido. Vamos a postular a nuestros candidatos y la alianza la vamos a hacer con los ciudadanos. En este caso va a ser Morena con los ciudadanos de San Luis Potocino. ¿Por qué su decisión? A pesar de que usted se encabezó varias alianzas. Porque los partidos están muy sometidos al régimen de corrupción. Ya no hay partidos realmente opositores. La mayoría de los partidos son paleros. Ya ustedes aquí en San Luis saben lo que significa el PRI y el PAN. El PRIAN. 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 CC por Antarctica Films Argentina